Viscofan se situó por debajo de la media de 200 sesiones a comienzos de febrero. El aspecto técnico del título es complicado, a pesar del repunte que vimos en su serie de precios a finales de marzo. El nivel clave a medio y largo plazo se encuentra en los 35,29 euros, ya que la pérdida de este soporte podría suponer un cambio de tendencia para los próximos meses. A día de hoy, lo mejor es mantenerse al margen del valor, dado que mientras siga cotizando por debajo de los 38,52 euros no veremos ninguna señal de fortaleza. Como no podía ser de otra forma, los niveles de acumulación se han estropeado, dando así muestras de una debilidad destacada en la serie de precios diaria de Viscofan.